Los siguientes archivos han sido clasificados. Alto secreto. Por órdenes del administrador. Aviso general 001, alfa. Con el fin de evitar que el conocimiento de SCP-001 se filtre, varios archivos SCP-001 no falsos se han creado junto con ellos verdaderos archivo-archivos. Todos los expedientes relativos a la naturaleza de SCP-001, incluyendo ellos señuelo. Señuelos, están protegidos por un agente de eliminación memético diseñado para provocar inmediatamente un paro cardíaco a cualquier personal no autorizado que intente acceder al archivo. La revelación de las verdaderas naturaleza. Santiago de SCP-001 para el público en general es causal de ejecución, salvo lo estipulado en Aviso. Advertencia. Cualquier persona no autorizada que acceda a este archivo será eliminada de forma inmediata a través del agente de eliminación memético Berriman Langford. Solo el personal autorizado se inoculará de dicho agente. El desplazamiento hacia abajo sin inoculación apropiada provocará un paro cardíaco que conducirá a la muerte inmediata. Ha sido advertido. Agente de eliminación memético activado. Signos de vida continúa confirmados. Removiendo enclaves de seguridad. Bienvenido, personal autorizado. Por favor, seleccione el archivo deseado. Propuesta de Jonathan Ball. Y tema almohadilla. SCP-001. Clasificación del objeto. Keter. Procedimientos de contención especiales. Hasta la fecha, ningún procedimiento de contención adecuada ha sido desarrollado para hacer frente a la posible amenaza que representa el SCP-001. Esto se debe, en parte, a la naturaleza controvertida del tema y debate sobre la necesidad de su contención. Esta controversia se refleja en el cambio de clase de objeto del artículo y los procedimientos utilizados en su contención. La actual administración, a pesar de las acusaciones de paranoia, ha clasificado al objeto como Keter, al tiempo que solicitó permiso para una clase de objeto más alto que se cree y se aplica únicamente a este tema, teniendo en cuenta que es el más peligroso de todos los elementos conocidos o posibles. La razón de esta clasificación y el cambio de actitudes hacia el SCP-001 se tratan en la descripción y notas. En el momento actual, SCP-001 se encuentra en un maletín con código de bloqueo hecho de una aleación de plomo y reforzado con titanio. La habitación y el maletín se controlan en todo momento por cámaras de seguridad. El maletín no se puede abrir sin autorización especial unánime de todos los funcionarios actuales O5. El maletín en sí se almacena en un pequeño edificio totalmente iluminado, de un solo ambiente erigido en personal de la clase D se ubican para proteger el ambiente, pero no pueden entrar sin el mencionado acuerdo de los oficiales O5, bajo amenaza de ejecución militar. Este edificio fuera de las instalaciones existe con el único propósito de albergar SCP-001 y está preparado para su detonación en una situación de emergencia. Es la opinión de la actual administración que SCP-001 representa la mayor amenaza a la seguridad nacional y mundial que saben que existen. Sin embargo, debido a las circunstancias especiales con respecto a su O de funcionamiento, una mayor investigación sobre el tema que no está permitido, a pesar de su promoción en el pasado, cuando el SCP-001 se encuentra en condiciones mínimas de seguridad. Descripción. SCP-001 es un simple montón de papeles, grapadas en la esquina superior izquierda. La hoja superior es una lámina que cubre la lectura simplemente titulada como, Informe Confidencial Especial de Artículos Clasificados. El número de trabajos posteriores grapados a esta hoja de presentación es indeterminada, y han oscilado desde 3 hasta 30. El informe está firmado y su origen es desconocido. La primera aparición de este informe fue en, cuando apareció en el escritorio de fallecido. El informe en ese momento describió el cuarto viviente SCP-002. Poco después de leer el informe con incredulidad, se puso en contacto por teléfono con respecto a dicho artículo. La próxima vez examinaba SCP-001, no se describe la sala viviente, pero placa madre biológica SCP-003. Cierra inmediatamente SCP-001, pensando que era un informe diferente, y buscó el informe original, el SCP-002. Al no encontrarlo, volvió a abrir SCP-001, y esta vez no describe SCP-003, pero describe las 12 llaves oxidadas y la puerta SCP-004. Cerrar el informe, una vez más y se abrió de inmediato, para que lea sobre la llave maestra SCP-005. No se sabe cuáles podrían haber sido las próximas acciones de. En diferentes momentos tras de este incidente se descubrieron los objetos antes mencionados. La investigación sobre la correlación entre SCP-001 y todos los demás elementos conocidos es insuficiente. Sin embargo, se ha establecido que cada evento en relación con el descubrimiento de un nuevo elemento SCP ha seguido un informe sobre el mismo elemento que aparece debajo de la hoja de cubierta de SCP-001. La actual administración considera que esta coincidencia como prueba de la relación causal. Notas adicionales. Si SCP-001 debe ser considerada como un sistema de alerta anticipada, o si la propia SCP-001 debe ser considerado como el creador de los artículos que requieren confinamiento especial aún está por demostrar. Sin embargo, la distinción no es importante a los ojos de la actual administración. El hecho es. Cada que elementos nuevos aparecen SCP-001 se abre y se lia. Es por esta razón que la actual administración se niega a repetir los errores del pasado, los errores que se han traducido en más de uno. 000 artículos de SCP que son conocidos por la unidad de SCP. Los argumentos relativos a la falta de letalidad de la propia SCP-001, su uso beneficioso en teoría como un sistema de alerta SCP, o su uso como un progenitor de las armas biológicas y no biológicas avanzadas no han influido la actual administración. Tampoco han criticado los argumentos y los procedimientos de contención extremos empleados en relación con un elemento que no muestra características nefastas y no se animan como tal. A los críticos se les recuerda que estos procedimientos tienen por objeto no contener el elemento en sí, sino para aislarlo de la interacción humana, que ha de ser considerada como la verdadera amenaza. A pesar de la actual administración se niega a retirar el objeto del aislamiento salvo autorización especial como se señaló anteriormente, las administraciones pasadas han aconsejado a la consulta diaria con el artículo, y las futuras administraciones, sin duda, el abogado comportamiento similar. Sin embargo, es la opinión de la actual administración que, salvo la destrucción de SCP-001, debe ser contenido hasta el momento en que la responsabilidad de su contención recaiga en las administraciones futuras.